Mira, una señora con una linterna. El teléfono, claro. A ver, hola, buen día. No, somos de verdad. Pues pará, repetime, ¿qué dijiste? A ver si me afanan. Da miedo esto, ¿no? Sí, claro, me va a dar miedo, se tiene que ir a la facultad, yo me tengo que ir a trabajar dos días sin luz, sin agua. No hay agua corriente en esta zona, entonces necesitamos la luz para tener agua, para tomar un vaso de agua. Y gracias a Dios en mi casa no hay electrodependientes, porque esto es una vergüenza. Ayer todos los vecinos cortando un camino, ¿a vos te parece tener que hacer esto? Esto es una boca de lobos. Y la empresa, que se vayan a la mismísima miércoles, soy docente puteando adelante de una cámara, ¿cómo me van a cobrar 1.900 pesos por mes, querido gobierno nuestro, querido Macri, cobrando 1.900 pesos por mes? Esto es un papelón. Y me dicen que cobran eso para que no sea Venezuela. ¿Tuvieron alguna vez el descaro de ser semejante estupidez? Semejante estupidez. ¿Cómo te estuviste arreglando? Porque decías, sin luz, sin agua, sin seguridad, porque imagino que es muy peligroso. No importa. Perdón, te hicimos perder el... No hay problema igual, estamos... ¿Cómo te arreglas? No, la verdad estoy re complicada, tengo justo una semana que tengo todos los exámenes, ayer estaba con las velas intentando estudiar, y en un momento ya no se puede porque no das más, y además en casa también estamos sin agua, así que una locura, la verdad que es una locura, porque estamos cuidando ni siquiera de la pileta, estamos agarrando para poder tirar agua en el baño, y te da bronca en realidad, porque pasa un montón de veces, no es la primera vez que nos cortan en el mes. Lo pagaron más de cinco veces. El apagón general más todos los otros. No, cinco veces más. Yo, sinceramente, el esfuerzo que hacemos los laburantes de toda la vida, soy docente, no me pagan nada, es mentira que nos pagan 30.000, 40.000 pesos, laburé toda mi vida. Además, no solo soy... Mira, queda mal, parece uno que... Porque nos tratan de tontos a los... Creen que porque somos docentes merecemos cobrar poca plata porque el trabajo... Estamos educando a todos los pibes del país, de los lugares donde estamos. Soy maestra de escuela primaria, maestra de jardín inicial, maestra de jardines maternales. Soy profesora en ciencias de la educación de la universidad. Y se creen que no sabemos nada. Y se creen que los sueldos sirven para esto. Pagamos 1.900 pesos de luz, no tenemos un aire acondicionado en nuestras casas. Y uno tiene que andar justificando, además, cosas que... Es estúpido, no damos más. No se puede vivir hoy. No podemos comprar un litro de leche a 5 pesos. Gracias a Dios, nosotros lo podemos hacer, pero yo no puedo vivir sin pensar en el que tengo al lado. No son animales, somos personas. Y acá no están pensando en las personas. La gente está durmiendo en la calle. Los pibes no tienen comida. Esto es una vergüenza. Es una vergüenza. Yo, que me disculpe todo el mundo. Me pueden decir que... Los kirchneristas se afanaron todo. Yo, que vuelvan, por favor. Esto es una vergüenza. Y perdónenme, por ahí son de Canal 13, la línea no sé cuál es la de ustedes. Yo les digo lo que les pasa al pueblo. El pueblo tiene hambre. Vamos a poder decir lo que quieran. La gente laburante. La gente laburante. Somos laburantes. No es que estamos diciendo las cosas, es porque somos laburantes toda la vida. Y te dejamos ir a trabajar y a estudiar. Gracias, ¿eh? Bueno, acaban de salir con una linternita, ¿eh? Como se puede. Tremendo, Martín. Y van a ir a esa parada de colectivos. Mira, Roxy, van a ir a esa parada de colectivos. De la que yo te hablaba recién, en la que esa misma linternita les servirá para hacerle... La señora fue, no me afanes, o sea, ella...